Muchas personas, David, me han preguntado, y lo vas a poder después leer, que les dificulta encontrar la grasa de cerdo, y me preguntan, ¿puede ser grasa de res o otro tipo de grasa o otro tipo de aceite que se pueda utilizar? Porque varios comentarios, y los vas a ver vos después, cuando termine la conferencia, que cuando nombraste grasa de cerdo, muchos se preguntaron, yo acá no la consigo, ¿cómo podemos hacer para utilizar otro producto? Perfecto. Muy bien, Rodrigo. ¿Estoy con audio? Sí. Muy bien. Bueno, miren, la grasa de cerdo es la que nosotros utilizamos, pero si ustedes tienen grasa de res, o si tienen, por ejemplo, un aceite vegetal de soya, de canola, de la grasa que ustedes tengan, por eso les decía que puede ser de origen vegetal o puede ser de origen animal. No hay ningún inconveniente, inclusive la manteca conocida como tal, la manteca vegetal, que lo sacan de la palma, de la soya o de la soja, que la sacan de la canola, de los, bueno, hay muchas, muchas grasas, ustedes las pueden utilizar, no hay ningún inconveniente, pueden utilizar cualquiera, quizás lo que va a variar un poco es la cantidad de tiempo que van a tener que removerla para que ésta se homogenice, es lo único, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo hasta con aceite de cocina, pueden hacer con el aceite que utilizan para las patatas fritas o que utilizaron ya después de lo que queda de un asado, inclusive eso lo pueden utilizar, es una grasa reciclada inclusive que ustedes lo pueden hacer. Quizás los olores y las fragancias van a ser diferentes, para ello ustedes van a agregar cualquier tipo de aroma, de color, de inclusive textura que le pueden dar a ustedes en pantalla, y aquí en este momento les estoy compartiendo, ven, justo hicimos el otro día unos jaboncitos para nuestros clientes de maracuyá o de la fruta de la pasión, pues, ¿no? Muy, muy agradable con una base blanca y unos cafés, unos jabones exfoliantes de chocolate con café, ¿sí? Saben a cappuccino que parecen chocolates, pero son exfoliantes y son jabones, entonces todo depende de su iniciativa, de lo que ustedes tengan al alcance. Si les es muy difícil encontrar la sosa cáustica, utilicen un, ya la base lista que lo consiguen a buen precio en los productos químicos, ¿sí? Lo pueden hacer y enriquecer el producto, pero si gustan hacer todo el proceso, no les aseguro que les va a salir a la primera, pero sigan intentando, 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 jueguen con las dosificaciones y van a ir probando de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Recuerden que la sosa cáustica también siempre disuelvan sobre el agua, no al revés, ¿sí? Y una vez que esté caliente, porque de esa forma van a optimizar los productos. Entonces, lo que me preguntabas con respecto a las grasas, puedes utilizar cualquier tipo de grasa, sea animal, sea vegetal, puedes utilizar de res, de cerdo, de gallinas, de pollos, puedes utilizarlo cualquier tipo de grasa. Siempre las grasas van a ser las mismas, ¿sí? Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. A medida que vos termines de contestar, me apagas el micrófono, así no se me hace el eco, y yo te hago la pregunta, y después te habilitás tú para contestar. ¿Te parece? Así vamos. Perfecto. Le manejas vos el audio. Vamos con esta pregunta ahora, ¿sí? ¿Es necesario utilizar conservantes en las tinturas o en los jarabes? Esto fue cuando hablaste sobre realizar jarabes al comienzo de la charla. Perfecto. Bien. Fíjate que esa es una de las incógnitas más grandes que tenemos, pero vamos a siempre regresar al origen. La miel de abeja es el mejor conservante, ¿sí? Y el propóleo de igual forma. Quizás el propóleo al estar en tintura está rebajado, pero se potencializa con las bondades de la miel. Recuerden que la miel de abeja no caduca, y además de eso, la miel, al ser rica en componentes, como minerales, ácidos, ésteres, monoésteres, componentes volátiles, flavonoides, flavonas, isoflavonas, van a mantener la calidad, la textura, la composición de sus jarabes. Lo que yo les recomiendo es, en este caso, que tengan un proceso de homogenización, ya sea una batidora, una de estas de pastelero, para que se homogenice todo, y siempre dejen reposar el jarabe para ver el resultado. Y mientras ustedes van probando cómo salen sus preparaciones, no hagan en volúmenes tan grandes. Empiecen. Nosotros siempre hemos hecho, por ejemplo, hace poco, sacamos una miel macerada con cúrcuma, miel de abeja, clavo de olor, y algunas otras cosas más, hicimos apenas en un litro. Y una vez que, pues, vimos la cantidad adecuada, la consistencia que nos agradó, cómo quedó, pues ya maximizamos la producción, para que no se desperdicien los productos. Recuerden que los productos de la colmena son productos escasos, productos costosos, y, pues, en tiempo de pandemia, también van a ser un poquito de cuidado, ¿no? O sea, no desperdiciemos los productos que, pues, no vamos a tener como que todo el tiempo al 100%. Entonces, yo les recomiendo que no utilicen ningún tipo de conservante, porque ya los conservantes siempre tienen síntesis químicas, como el benzoato, en el caso de cosméticos del metilparabeno, el propilparabeno. Entonces, no utilicemos eso porque vamos a hacer siempre en pequeñas cantidades y vamos a ir probando de acuerdo a lo que necesitemos. Si es que ustedes ya necesitan alguna consulta más específica, síganos en las redes, estoy dispuesto a contestarles, pues, las preguntas que ustedes tengan. Síganos en nuestras páginas y cualquier duda, pues, estamos para hacer las aclaraciones respectivas. Mi recomendación, no utilicen ningún tipo de conservante. Para conservante ya tenemos la miel, ya tenemos el propóleo. Imagínense que los egipcios, para mantener sus granos y su pescado en tiempo de escasez, guardaban en barricas, en barriles, su producto y llenaban con miel. Imagínense qué nivel de conservación tenían. Y de igual forma, a los muertos, ellos embalsamaban con propóleo. Y las momias, hasta la actualidad, pues, se han conservado completamente íntegras. Entonces, se cuenta la cantidad de conservación que de por sí tiene el propóleo. Entonces, mi recomendación, no coloquen ningún tipo de conservante y no hagan mucha cantidad. Perfecto. Sigamos, entonces. Vamos a hacer las cortitas, así puedes recuperar a todos. Y después, claro, después les pueden ir contestando ustedes. ¿El hidrolato de eucalipto es igual al aceite de eucalipto? No, son dos cosas completamente diferentes. El hidrolato tiene, obviamente, pues, el agua como principio básico. Pues, va a ser como una infusión, que es lo que decía Rodrigo, la infusión de eucalipto como tal. El aceite esencial de eucalipto es otro, que lo llaman por arrastre, por como ustedes quieran llamarlo, pero no son iguales, ¿sí? La cantidad que yo les di es un hidrolato, que ustedes lo pueden hacer como una infusión de eucalipto. Yo les recomiendo, utilicen eucalipto aromático o utilicen el eucalipto que ya les viene en las cajitas de té, ¿sí? Por ejemplo, estas, yo tengo justo aquí ahorita que estoy en una de las tiendas, pues, esta es una bolsita de té, ¿sí? De valeriana, por ejemplo, podrían hacer un jarabe para dormir, ¿sí? Una bolsita de estas, de la cantidad que ustedes necesitan, le colocan, ya tienen un hidrolato o una infusión, y con esto mezclan con la miel, le agregan el propóleo, y ya tienen un tónico para que el paciente pueda conciliar el sueño, ya que se utilizan valeriana, por ejemplo, o se utiliza mejorana, toronjil, pasiflora, algún tipo de hierbita, vivense en las bibliografías de Herbolaria, pues, que nos dan muchas opciones para trabajar con productos que sirvan para lo que necesiten. Así es que no son lo mismo, no descartamos a que puedan utilizar algún tipo de aceite esencial, si no tienen el hidrolato, pueden utilizar el aceite esencial disuelto en la mezcla final, y pues van a tener un buen resultado también, ¿sí? Gracias.